Este tradicional paseo ermitaz aquí en Las Toscas y recuperando esas tradiciones, ese espíritu fundacional de lo que fue la República de los Niños en su momento y la influencia positiva y que hoy se traslada aquí a esta querida ciudad de Mar de Plata con un centro de recreación, de entretenimiento también puesto a disposición, no solamente los chicos de sus padres, de sus abuelos, juegos interactivos para poder realmente pasar un momento de inspiración de reflexión y entretenimiento que hace a la salud hace a la calidad de vida, hace a la esencia lo que debe ser el turismo. Por eso hoy estamos aquí con un complemento a todo lo que hace la recreación la tecnología que tiene que ver con aquel simbólico mini estadio único, con los mejores balnearios del mundo generar un espacio para práctica de deporte seguramente son las grandes glorias de nuestro deporte las que harán clínicas y motivarán a los chicos a todo lo que significa para ellos poder practicar deporte el deporte es salud, es educación, el deporte es inclusión social hemos buscado en línea coherente con lo que promueve nuestro gobierno en todo momento, estar al lado de los que necesitan del Estado, estar al lado de los más humildes y también nos hemos hecho eco de muchas personas que utilizan la tradicional pileta del CEF como hemos recuperado el centro de educación física número uno también prometimos y cumplimos recuperar la calefacción de esa pileta para que realmente puedan disfrutarla a pleno realmente el día nos ha acompañado, soy un optimista nato decía va a haber que suspenderlo, va a llover nada de eso ocurrió, viva, bienvenidos a Divermar disfrútenlo y realmente muchas gracias a todos los que han trabajado para hacer esto posible